¡Es muy buena gente de mi segundo canal! En esta ocasión le pedí a mis subs que me pusieran aquí unas cuantas fotos de sus setups Vamos a ver que tanto me enviaron, porque como pueden ver arriba hay bastantes, bastantes fotos Entonces vamos a reaccionar a sus setups, sí, esto ya lo hizo el Ruby, ya lo hizo el Spring, ya lo hizo SQC, ya lo hizo Willy Lo hizo todo el mundo, hasta Willy creo, no estoy muy seguro Entonces sí, pueden decir que me copié de quien sea, pero pues yo quería ver mis subs como me veía Que comía mientras bebía, entonces vamos a verlo amigos Obviamente vamos a reaccionar a todos, no todos lo vamos a poner en el video, pero vamos a reaccionar a unos cuantos Y después vamos a ver más, porque pues me enviaron bastante Entonces vamos con el primero, aquí nos están viendo nuestro amigo desde una laptop Tiene dos bocinas ahí, no sé por qué la tiene en plástico, what the fuck La tiene en plástico, no sé si eso es malo o bueno, o para que suene más Pero aquí nos ven desde una laptop con 266 mil puntos, cuidado ahí Tiene un dedo bastante gordo, o sea, literalmente su ego gordo es gordo Pero lo demás está normal, no sé por qué destaco el dedo Este, Wings, tremendo setup de carga, what the fuck Aunque una cosa, que me tiltea mucho ¿Por qué tiene la cama justamente al lado? No sé, para mí el escritorio tiene que estar esquineado ¿Saben? Pero está bastante bien De hecho este setup es mucho mejor que el mío, eh Aquí es algo que me gusta Que la primera y segunda pantalla están alineadas a la tercera Ojalá también estuviera, pero bueno Yo no las tengo alineadas, así que no puedo pedir mucho Está bastante bien, eh, bastante bien Me gusta El teclado, eh, creo, si no me equivoco es un pro Y bueno, está muy bueno, eh Muy, muy bueno ese setup Ok, ok Eh, bastante bueno Está comiendo un sanduichito y un pastel Daxtin Tremenda vida te das O sea, tremenda vida Te está dando dos sanduiches aquí, un pastel Mientras me ven No, ojalá ser él What the fuck Tiene el mismo mouse ¿Qué les pasa? Tiene el mismo mouse Espero que lo hayan comprado en Amazon.com.mx Con, eh, obviamente mi link De referido Metí anuncios ahí Eh, bastante bueno Me gusta porque es súper clean Su, su, su setup Muy, muy clean Soy fan, eh Y además el teclado está muy bonito No sé cuál sea Porque no, no se ve el logo No se ve nada Pero está muy bonito Lo que es seguro es que es RGB Y también alta computadora que tiene aquí Esto creo que es un Ventilador, puede ser Siguiente Bueno, una Eh, esto lo hacía yo Esto lo hacía yo Eh Espera Parece como un mouse que está plantado en Aquí, ¿no? Pero bueno, yo Cuando quería estar en la En la cama Traía un libro Y ponía el mouse ahí Creo que esto lo hacíamos todos Pero así Es una laptop Eh, regularcita Que sirve para ver ahí Mis streams Bastante chulos, eh Bastante, bastante chulos Mientras estás acostado Ok Este, amigos Creo yo que es el típico Escritorio Que todos tuvimos O pudimos haber tenido O sea Qué incómodo es tener Eh, como estos bordecitos Que tengan aquí abajo Eso donde se Se pone el teclado Según que es muy cómodo ahí O sea, incomodísimo Amigo, te entiendo Cuando yo estuve ahí Cuando descubras Lo hermoso que es jugar Con tu teclado y tu mouse Justamente donde está tu pantalla No vas a querer regresar a esto, eh Te entiendo Está bonito tu setup todo Pero esto Esto no se hace, eh O sea, no juegas tú Apartado de la pantalla Es ilegal Ok Eh Persona estudiosa Mientras me ve Está haciendo Un resumen de Óxidos metálicos Juan, a estudiar, amigo A estudiar, amigo ¿Qué haces aquí viéndome, eh? ¿Cómo que óxidos metálicos Y condensines? No se combina esas dos cosas, eh No se combina Eh, la letra está bonita Aquí hay que decirlo La letra Se ve una letra bastante bonita No así de cerca Se ve fea Pero de lejos se ve bonita Tengo que decirlo ahí Bueno, siguiente A ver cuál es Ok Ok Tremendo setup Ahí un teléfono Con un mouse Y un teclado dibujado Eh Me encanta Es más Me encanta para miniatura y todo Lo vamos a usar ¿Verdad, Gera? Ya que me hace trabajar, Gera Y apenas acaba de venir, creo Eh Buenísimo El mejor setup Soy tu fan, amigo Gilberto TKM TKM, amigo A ver Ok La típica sábana Que te compras en la feria Díganme que no Ese típico que Eh, doñita Lléveselo Lléveselo Dos por uno Uno por quinientos Nada, amigo Re cómoda la sábana Nunca va a sufrir frío Nunca en tu vida Nunca Y luego, pues aquí tiene su setup Que a mí me tiltea Que el setup esté justamente Al lado de la cama No sé por qué Mi cabeza no puede con eso Pero bueno Está bastante bien Además me está viendo desde la tele Y acostado No, amigo Soy tu fan, eh Soy tu fan Ok Soy fan De todo lo que tienes Soy fan De todo lo que tienes Te parece a mi hermano Que mi hermano guarda todo O sea, mi hermano guarda su Gamecube De hace cincuenta años Su Nintendo que ya no sirve Pero lo guarda Eres igualito que él Y mira que adorna bastante No sé si es una pintura esto Parece una pintura Más que Que otra cosa Lol Tapó el porno Ah no Tapó lo que estaba estudiando No puede ser Amigos Está viendo mi directo Está jugando WoW O no sé qué está jugando Y está haciendo la tarea O sea Este tiene que tener Un cerebro galaxia De una forma O sea, tiene que tener No, 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 no Y además Twitch en blanco No, amigo O sea, tienes todo Para ser una persona Correcta Y justamente la cagas Con el Twitch blanco Algo humilde What the fuck Amigo ¿Por qué tiene la caja Del Ryzen aquí? ¿Me puede explicar? Ah, para poner set up No me digas, por favor What the fuck Amigo Cerebro galaxia Es para poner Su pantalla Y esté casi Al mismo nivel Que la otra What? Soy re fan A ver Ok Tiene una pantalla Aquí un poco Un poco vieja, ¿no? Pero tremenda cámara Que se carga Ok También tiene Un control de Xbox Buenísimo O sea, súper bonito Pero esta pantalla La tiene O sea, esta pantalla Me tiltea No me gustan Las pantallas cuadradas Esta sí es 4 tercios ¿Verdad? Esta sí es Uh Qué teclado tan bonito Amigos Soy fan del teclado No sé qué teclado es Pero soy muy fan Soy muy, muy fan Miren el teclado Está Hermoso Alta foto de perfil No sé qué es esto Ahí lo siento Pero es Su teclado muy bonito Por aquí Tiene O sea Él no juega O sea No quiere arriesgarse Con el internet Tiene justamente El modem ahí O sea Lo tiene justo, justo ahí Por si acaso, ¿no? No, yo tengo el modem En el piso de abajo Ahí tirado En la esquina Pero bueno No se arriesga este What the fuck Tremendo setup aquí Ok El teclado este Se ve muy bueno, ¿eh? Se ve muy bueno Este, este teclado Me asunto bien O sea Este teclado Tiene que ser De los que cuestan caros, ¿no? Es un 60% Ah, ok Igualmente Está muy bueno Se ve bueno Y además Aquí tiene su Su cosa otaku Y tiene su 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 torre Ok What the fuck Hasta compré una cosa Para ponerla al laptop Y todo Con RGB Parece Ok Next level Combinate con la clase Por un lado Ah, es verdad Qué mierda Tiene un muñeco mío Tiene un muñeco mío Como doy clases A veces Uso counter Para animar a mis alumnos Mi humilde What the fuck Ok Y además Y además Le gusta LoL Plus Ahí No es un plus Ok Soy fan Soy fan Soy fan Y además Con este peluche Amigo Yo quiero un peluche mío Perdón si suena muy egocéntrico Pero soy muy fan De mi peluche O sea Quiero sacar mi peluche A la venta ¿Con quién puedo hablar Para sacar un peluche A la venta? Quiero mi peluche Y lo voy a comprar Todo yo O sea No me lo voy a gastar Ustedes Mira amigo Este Brilla un montón ¿Qué le pasaba? O sea Tiene los arbolitos O sea Creo que le robó Al pino de su mamá Las lucecitas Y las puso de fondo Y luego se compró un mouse Y le metió Adentro del mouse Un foco LED De ese brillante Con un millón de lumines O como bien se llame Y brilla un montón O sea Es súper brilloso esto Exagerado A ver aquí Amigo Este se me es súper clean O sea Miren Ahí tiene su PC Que se ve bastante buena Aquí tiene Espera Tiene una tele al lado Ah What the fuck O sea O sea Primero que todo Tiene un setup De 10 Y luego tiene una puta Pantalla plana Ahí enorme Con su Playstation 4 Y abajo Con unos cuantos juegos Ahí No amigos Están Están nadando En platita Ustedes Amigos Miren Yo conseguiría este Un buen setup Pero que mierda Con la silla O sea Te aseguro Por mi vida Por mi vida Te aseguro Que tienes una silla Mejor a esa ¿Por qué usas ¿Por qué usas esa silla? ¿Me puedes decir Por favor Por qué usas Esa silla? Te aseguro Que tienes una De plástico O sea O sea ¿Qué? Sí Tremenda bocina Esa bocina Cuesta más Que mi computadora Creo yo Tremenda bocina Porque es cómoda Bueno a ver Si esa es su lógica Pues entonces Lo dejamos Eso también Muy mala idea Poner una diana Justamente Abajo Bueno arriba De tu computadora Creo yo Que puede salir Muy mal eso Creo yo Que puede salir Muy mal Creo No estoy muy seguro Pero Me invito a ser un amigo Que tenga la puntuaria En la mierda Y adiós De la pantalla Amigos Otra persona Con dos laptops ¿Por qué son iguales? O sea ¿Me puedes decir Por qué tienes dos laptops Iguales? Eso sí Tiene aquí un 0 IQ Soy fan ¿Pero por qué? ¿Por qué tienes dos laptops? ¿Me puedes decir Por favor ¿Por qué Tienes dos laptops? ¿Son del gobierno? ¿En serio? Eh Pues yo me imaginaba Súper feas Amigos Yo imaginaba Súper feas La del gobierno O sea No se ven tan mal Como decían ustedes Del gobierno Nosotros en la secundaria Amigos Teníamos Unas laptops Del gobierno Que Dios mío Dios mío O sea Eran una miniatura Eran pequeñísimas O sea Con un dedo Cliqueabas tres teclas Tres teclas Con un solo dedo Y por último amigos Creo último Esto Que esto Lo puse Por el escritorio O sea Lo puse por dos razones Una El escritorio Un poco raro O sea Cosas que yo no entiendo Porque fue el Conalep Amigos Tremenda silla Aquí se puede sentar Hasta Thanos Está chonchísima Y además Se ve como Súper resistente A ver Tres la perspectiva Pero o sea Yo sé que esto Es la sombra Pero yo lo veo Como hasta aquí Miren Y luego Aquí podemos ver Todos los Funkos Creo que se ha gastado Más en Funkos Que su setup Su setup está Bastante bueno Pero creo que Los Funkos son más caros Es que Esto es lo que digo La laptop No merece Este tremendo setup O sea No lo merece La laptop No se merece esto No sé por qué Me parece tan bonito Esto Es bueno XP Oh no De verdad Oh no No por favor Olvídalo Es una mierda ¿Por qué usaba XP? ¿Qué le pasaba? Ah de verdad amigo Aquí está Miren Aquí está El setup de Gabi Miren Hoy No puede ser Amigos Como se nota Que es gringa Este teclado Amigos Si no estoy equivocado Solo se puede conseguir No sé cuál es No recuerdo Creo que es un ¿Qué mierda de teclado? Amigos Se puede conseguir En Estados Unidos Nada más Estoy segurísimo Estoy segurísimo Nada más Tengo una mod Tengo una mod Que tiene un stand De audífonos Tengo una mod Que tiene un stand De audífonos Amigos Creo que hasta aquí llegó Y no está Pandi Ay perdón Perdón Lo siento A la mierda Es verdad What the fuck Ok ¿Qué mierda es esto? Ok 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 Nah Ok Los Funkos no cuentan Le gustan los Funkos Más personas What the fuck Es que miren Esto es como Lo normal Para un streamer ¿No? Bueno No normal Porque pues Tengo amigos Que pues No tienen así Pero ¿Qué mierda? No No ¿Por qué? ¿Por qué? La puta madre Nah Ese no es tuyo What the fuck Es tuyo Farfa Tienes Un escritorio De mierda Tienes un escritorio De mierda Déjame decirte Mierda pura ¿Por qué es tan pequeñito? Tiene Un escritorio Muy pequeñito Lo compré Apenas me mudé A esta ciudad Hace cuatro años Nah Nah Amigos Una cosa es humildad Y otra cosa Odiarte a ti mismo Creo que Farfa Se odia mucho Creo No estoy muy seguro Tienes un escritorio Tienes un escritorio Tienes un escritorio Tienes un escritorio